El gobierno federal extiende los beneficios a las parejas del mismo sexo. Estos matrimonios tendrán derechos que antes no gozaban. Fernando Pizarro nos explica. Matrimonios del mismo sexo tendrán ahora los mismos beneficios federales que parejas heterosexuales. Organizaciones en favor de derechos gay dicen que es una decisión histórica. Es increíblemente importante porque los derechos, las obligaciones que son ofrecidas a otras parejas que están casadas, pues ahora van a ser ofrecidas a parejas gay o lesbianas también. La decisión solo da acceso a beneficios federales legales y otras protecciones que hasta ahora solo tenían matrimonios heterosexuales, incluso en estados que no reconocen los matrimonios gay. La Casa Blanca indicó que es un tema de igualdad. Los ciudadanos americanos disfrutando derechos iguales es profundamente importante. En un comunicado, la Organización Nacional por el Matrimonio indicó que era la última de una serie de movidas de las normas de la administración Obama para socavar la autoridad de los estados para determinar sus regulaciones sobre el matrimonio. Analistas conservadores indican que es otra señal de que el presidente Obama quiere actuar por su cuenta. Está empeñado en ser un presidente donde va a lograr lo que quiera. Lo denunció ya en enero en su discurso frente al Congreso. Si no están de acuerdo ustedes conmigo, pues eso sí, yo voy solamente a actuar con mi propia autoridad. Cuando no la tiene legalmente, desde el punto de vista mío. Algunos admiten que estos nuevos beneficios van a generar algunas confusiones, especialmente para parejas del mismo sexo que viven en los 34 estados que todavía no reconocen este tipo de matrimonios. Por ejemplo, estas parejas podrán presentar sus impuestos federales como casados, pero los impuestos estatales todavía deberán hacerlo como solteros. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.